¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de estética, del cuidado de la piel, de nuestro rostro. Está con nosotros Luz Hernández, ella es la directora de Luz Terapias Naturales, naturópata y técnico sanitario. ¿Qué tal Luz? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vienes muy bien acompañada. Además, empezaremos hablando en el espacio de hoy de las manchas en la piel, esa que la verdad que nos afean, que nos ponen años. Hablaremos también del acné, de las cicatrices y secuelas que quedan y de un método nuevo, de un tratamiento nuevo que hay para rejuvenecimiento. Pero vamos a comenzar por las manchas y por uno de los tratamientos que llevas haciendo y defendiendo más tiempo. Cuando hablamos de peeling, no te quedas simplemente en peeling, sino en peeling vegetal. Tenemos un vídeo preparado que te pido por favor que nos vayas comentando. Ahí tenemos esas imágenes. Bueno, pues ahí estamos preparándonos para hacer el peeling. El peeling vegetal lo que hace es un peeling profesional, tengo que decirlo. No es un peeling de arrastre celular, es un peeling que pela. Lo que hace es llevar a la piel a una sequedad extrema y como consecuencia de ellos pela. Lo primero que hacemos en el centro es un test. Yo le llamo test de seguridad, porque si no pasas el test, tampoco pasas a la camilla. Son muy estrictos en los laboratorios del peeling. Una vez que hacemos el test, ya pasamos a la camilla, limpiamos, empezamos a hacer el peeling. El peeling es herbal, literalmente. Porque la gente dice ¿cómo? Entonces es que pela. Pues porque lleva unos principios activos, entre ellos lleva ortiga, que la gente no entiende por qué la piel se acalora y luego molesta un poquito, ¿no? Es como una especie de escozor calor. Pues porque la ortiga lo que hace realmente es eso. Ahí estamos viendo que el peeling realmente es mecánico. Lo que se está haciendo es una manipulación sobre la piel, una presión para que penetren los principios activos dentro de la dermis, epidermis, que realmente lo que queremos. El peeling hay que decir que se puede hacer superficial, medio y profundo, dependiendo muchísimo de la presión que se hace. Ahí estamos viendo que se le echa un agua con un concentrado. Realmente es para calmar el peeling. Porque el peeling, como he dicho, enrojece un poquito y lo que se va a hacer es, una vez que ya se ha terminado el peeling, calmarle. Para que la persona se vaya lo más cómoda a casa. ¿Qué se consigue con el peeling? Quitar esa primera capa o segunda capa, depende qué tipo de peeling hagamos de la piel. Ahí lo estamos viendo. Penetra, como estamos viendo, bastante. De hecho, en las zonas donde hay glándulas no se puede hacer. Donde está la linfa, por ejemplo. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y lo que nos va a hacer realmente es quitar, como decía, esa capa córnea. Dejar la piel más permeable para que podamos hacer cualquier tratamiento y nos aseguramos de que realmente va a funcionar. Porque si no penetras el principio activo no va a funcionar el tratamiento. Y esa piel se vuelve a regenerar. Se vuelve otra vez a salir una piel literalmente nueva y más joven. Esto es muy importante. Porque debajo, digamos, de la piel, lo que la piel se va, bueno, aparte de avejentando, ahora estamos hablando también de manchas, vamos a hablar de acné, pero con esa base del peeling vegetal se va volviendo más gorda, menos bonita, ¿no?, a la vista. Y debajo tenemos otra piel mejor. A ver, tenemos 35 capas. Siempre hablamos de las dermis epidermis porque digamos que son las más conocidas, pero en realidad tenemos 35 capas. Estamos hablando de quitar dos capas córnea de la piel. En realidad estamos hablando de una exfoliación bestial porque quitamos capa córnea y por eso dejamos la piel mucho más permeable. Lo que hacemos es quitar la piel más envejecida, digamos, para realmente rejuvenecer, recuperar una piel literalmente más nueva. Cuando dices, bueno, pero que también se la haces a la gente que tiene acné. Claro que sí, porque no solamente me va a ayudar a secar esa piel y me va a ayudar un montón, sino que a la misma vez me va a ayudar a quitarle los quistecillos que tiene en la piel. Va a preparar la piel para que salgan. O si, por ejemplo, tú tienes manchas, también vamos a hacer un peeling. ¿Por qué? Porque al quitar capa córnea estamos quitando mancha. Si me dejas la piel mucho más permeable, cualquier principio activo que yo ponga posteriormente ahí va a penetrar y va a romper los melancitos. O sea, que lo utilizamos para muchas cosas el peeling, pero realmente yo le llamo una preparación de la piel para que realmente se haga efectivo un tratamiento. Has dicho, dice, es un peeling profesional, no es un peeling de arrastre de células, me ha parecido entenderte. Claro, porque mucha gente dice sí, pero yo también me hago peeling en casa. No, es que no tiene nada que ver, porque el peeling que te haces en casa efectivamente tiene un arrastre celular de las células muertas. Este peeling no hace eso. Este peeling lo que realmente hace es llevar a dos capas córneas de piel, a una sequedad extrema, y como consecuencia de ello, pelar. Y el pelado es un pelado blanco, limpio, no hay ningún tipo de constración. Es como cuando uno va a la playa, se quema con el sol y después se pela. Ese tipo de pelado es un pelado real, pero es un pelado suave. Por eso hablaba de controlado. Claro, por supuesto, es que no lo puede hacer cualquiera, que tener una preparación determinada, porque si no el laboratorio no te vende el producto. Claro. Son además súper escritos para esto, pero se utiliza para muchas cosas. Yo soy una enamorada, como tú bien sabes, del peeling, pero realmente es porque los efectos son inmediatos y ya no solamente por eso, sino porque cuando una persona conoce este peeling, es curioso, pero hay mucha gente que se lo hace una vez al año como prevención del envejecimiento, porque lo que vas a hacer es generar una piel literalmente nueva y más joven. Y a mí eso me parece importantísimo, sobre todo cuando hemos cumplido unos cuantos años. ¿Y para los poros abiertos también ayuda? Bueno, ahí es una maravilla porque un poro abierto significa que hay grasa, si no el poro no estaría abierto o que ha habido grasa y se ha quedado lógicamente abierto. Tú no puedes coger una piel y cerrar literalmente el poro, pero sí puedes afinarla. Cuando tú afinas la piel, ¿qué pasa? Pues que el poro se afina y se ve la mitad o la cuarta parte, depende un poco, con lo cual se ve una piel menos gruesa, menos grasa y con un poro mucho más afinado. También sirve para eso. Estamos hablando de este tratamiento de peeling vegetal que se hace en cabina, pero vamos a centrarnos en las manchas. Hay distintos tipos de manchas, no sé si se pueden borrar, desaparecer, quitar. Hay muchos productos. Bueno, hoy hay mucho de todo. Yo sí que a lo largo de los años y preguntándote por las por las manchas, la primera vez me sorprendió mucho tu respuesta porque te dije Luz, pero hay unas cremas que claro, te pones en la mancha y te pones ahí y entonces se te pone de otro color. Vamos a poner que el producto actúe y se pone de otro color, pero es otro tipo de mancha, porque el resto de la piel sigue con el color que tenía. Exactamente así. Entonces, ojo con lo que hacemos y con esos remedios rápidos, ¿no? A veces. Bueno, y a veces incluso las manchas que son específicas, o sea, perdón, las cremas que son específicas para las manchas, uno de los problemas que tienen es que suelen llevar todas ácidos, distinto tipo de ácidos. ¿Qué es lo que ocurre? Tú te puedes hacer un peeling fuerte, profesional, una vez, pero lo que no puedes hacer es todos los días ponerte un ácido en la piel. Lógicamente, lo que estás haciendo es agravar la situación porque desproteges la piel. Entonces, cuando hay manchas, lo primero de todo que hay que hacer es ver qué tipo de mancha y a qué profundidad está esa mancha, porque es melanina, son cúmulos de melanocitos. Entonces, hay que saber también un poco si es una mancha por la edad, si es una mancha por una medicación, qué tipo de mancha vamos a enfrentarnos y ahí ya hacemos, pues digamos que el diagnóstico y como consecuencia de ello, el tratamiento. Primero, haríamos el peeling para preparar esa piel y para empezar a quitar esa mancha, para dejar la piel más permeable, para penetrar el principio activo y después en el centro haríamos un tratamiento que se llama Güellla. Güellla es alemán. Lo que hace es penetrar ese principio activo y rompiendo literalmente en el melanocito. Yo siempre digo, es como si en una, digamos, grasa, donde hubiera mucha grasa, echaras un poquito de fire, que de repente ves cómo se mueve. Pues esto realmente es lo que va a hacer, porque los melanocitos lo que va a hacer es romperlos. Cuando tú vas rompiendo los melanocitos, la melanina se va disgregando. De hecho, a veces se ve que la mancha se va como empequeñeciendo cada vez más, cada vez más, hasta que acabamos con ella. Pero hay determinados tratamientos, como puede ser el peeling, que hay que hacerle en todo el rostro, en toda la cara, porque si no, acabaríamos, como tú bien decías antes, con dos colores, que era lo que teníamos en un principio. Entonces no se puede. Hay gente que me dice, ¿y si solamente me lo hacen la mancha? No, porque no somos tan perfectos. Entonces lo ideal es quitar toda la capa córnea, que salga una piel literalmente nueva y más joven y sin esa memoria. Con lo cual, de esa manera, acabamos con esas manchas. Pues vamos a poner unas fotos de distintos tratamientos de antes y después para que nos comentes y comenzamos por alguna de las cosas que más nos preocupan, como son las arrugas. Vamos a ver ese rostro de antes y después. Pues ahí teníamos unas manchas, incluso hay muchas imperfecciones. Antes de hacer el peeling y después de hacer el peeling. Se nos ha cambiado incluso la coloración de la piel. Vemos que la piel está mucho más oxigenada, más vascularizada, más finita y ha cambiado completamente la mancha que había ahí, las manchitas, porque ahí hay varias manchitas, no una, han desaparecido literalmente a través no de un peeling. Generalmente, en un tratamiento de ese tipo hay dos peeling, con una diferencia el uno del otro de un mes por seguridad. Con lo cual hemos quitado una barrera importante de la piel. Hombre, es que la piel, y no hemos buscado el caso más extremo, pero indudablemente en el antes estamos viendo muchas micromanchas y distintas impurezas e imperfecciones. Inclusive hay una arruga que se está viendo que baja ahí como un poquito más abajo del pómulo, que en la segunda aparece totalmente difuminado. Bueno, hay algunas veces que es curioso cuando se hacen un peeling, una de las cosas que me comentan, bueno, me dicen el tratamiento de las manchas, pero la gente me dice que estoy un poco más joven. Claro, porque realmente a quitar esa capa córnea de la piel, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está rejuveneciendo, claro, y lo que te están viendo es una piel muchísimo más joven, con lo cual efectivamente la arruguita ha bajado un poquito ese grosor porque hemos quitado capa córnea. No es que hayamos actuado sobre la arruga en ese caso concreto, pero sí ha actuado lógicamente el peeling por nosotros al generar una piel literalmente nueva y más joven. Hablamos en algunos casos y hemos hablado de esas cicatrices que quedan después del acné y claro, nos preguntamos si otro tipo de cicatrices también se puede hacer algo con nuestros tratamientos. Vamos a ver el caso del antes y el después también para que nos comentes. Estamos viendo, además te voy a preguntar también, ya te anticipo, que es una piel oscura y sí que hay algunos tratamientos que son más difíciles. Hay una cicatriz que va desde la parte de arriba de la cabeza hacia abajo y en la segunda está difuminada. Exactamente, como se ve no se ha quitado del todo, entre otras cosas porque al ser una piel un poquito más oscura es más difícil por la cantidad que genéticamente tiene de melanina. Entonces el único peeling que se puede hacer en una piel oscura sin ningún tipo de riesgo es el peeling vegetal, el peeling de hierbas. Decir que con el peeling de hierbas vamos a quitar todas las cicatrices no es cierto, no es verdad. Se pueden quitar las cicatrices del acné, una cicatriz porque te has caído y se te ha quedado cicatriz. O sea, distintos tipos de cicatrices excepto las quirúrgicas. Las cicatrices quirúrgicas no se pueden quitar absolutamente con nada si no es con una cirugía realmente. Pero en este caso, como vemos, sí que ha bajado muchísimo la coloración de la piel pero no se ha quitado al 100%. Todavía se nota mínimamente pero se nota un poquito, con lo cual ha mejorado enormemente. Muchísimo. No tiene nada que ver efectivamente. Muchísimo. Ahora vemos un tercer caso que es de acné. Bueno, no sé si cicatrices también. Ahora nos lo comentas. Vamos a verlo. Sí, ahí debía ser una persona que ha tenido un acné activo y le han quedado las secuelas de ese acné. Entonces, cuando nos encontramos con una persona así, con esa cantidad de cicatriz y la profundidad, ahí iríamos a tres peeling más o menos, incluso hasta cuatro peeling una vez al mes y lo que vamos a ir haciendo es afinando y renovando la piel y poco a poco vamos a dejar a esa persona prácticamente, y digo prácticamente no al 100%, pero sino un 90% con una cara totalmente cambiada y sin cicatrices. Porque estamos viendo que claro, tú insistes mucho que no nos deja de sorprender que debajo de la piel que haya otras capas de piel, pero claro, es que parecen dos personas realmente distintas en un lado y en el otro. Porque vemos no solamente los granos, la rojez y tal, sino una piel gruesa. Y en la segunda... Es una piel mucho más afinada y más finita con el color. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que el peeling vasculariza muchísimo, oxigena muchísimo, regenera muchísimo. Por eso la piel cambia tanto. Por eso yo me encanta tanto el peeling porque realmente ves como la piel en cinco días, que además así es como lo dice el laboratorio, cambia, literalmente. No, evidentemente cuando hay unas cicatrices así, en cinco días no va a cambiar, pero sí a lo mejor en cuatro meses, efectivamente con un peeling al mes. Bien, y vamos con el último caso por hoy, que también tiene que ver con impurezas, con acné en este caso. Ahí hay un acné, un acné pústuloso además, por lo que estoy viendo, con lo cual habría que hacer en principio el tratamiento del acné para regularle esa glándula sebácea y para que sobre todo aislarle la bacteria. Porque mucha gente lo que no sabe es que en el acné hay una bacteria que se alimenta de las pústulas. Claro, lo que hace, vamos a ver, está lo que es el quiste, hay una bacteria que se alimenta y hay un momento en que se infecta porque el cuerpo lo considera, esa grasa, ese quiste, considera que es un desecho y lo que va a hacer es infectarle para que el cuerpo se prepare para salir. Pero ahí hay una bacteria que tú, al limpiarte, lo que vas a hacer realmente es extenderte, literalmente, esa bacteria. Y hay gente que dice, bueno, es que me empezó por aquí y ahora fíjate por donde llevo ya el acné. Claro, porque tú no estás aislando esa bacteria y como consecuencia de ello te lo estás extendiendo. Entonces, en ese caso concreto, primero de todo, habría que hacer el tratamiento del acné para regularle esa glándula, para aislarle esa bacteria y para quitarle en definitiva el acné. Y luego ya pasaríamos en la última fase a quitarle esas cicatrices. No tiene sentido que quitemos cicatrices y todavía tenemos pústula porque al final estaríamos siempre igual. Sería un círculo vicioso. Entonces, primero quitamos el acné, regulamos la glándula sebácea, aislamos esa bacteria y después quitamos, lógicamente, esa cicatriz. Luz Hernández dirige el Centro de Luz Terapias Naturales, está en Madrid, en Príncipe Vergara número 28, casi esquina con la calle Goya. La primera consulta es gratuita, también le realizan un correcto diagnóstico de la piel y le recomienda un tratamiento y además le explica el porcentaje de éxito que puede tener. Por ejemplo, acabo de hablar con mucha claridad que si tenemos una cicatriz que proviene de una cirugía, pues con otra cirugía a lo mejor sí se puede quitar. Con estos tratamientos que estamos comentando que son cosméticos realizados en cabina, luego se complementan en casa, se puede borrar muchísimo, como hemos visto en el caso del chico que les ofrecíamos. Además, hemos buscado en concreto una piel un poquito más complicada para que tenga éxito, pero es importante que acudamos a un centro profesional, que se enteren ustedes del tipo de productos que utilizan, qué componentes tienen esos productos y la persona que les va a atender y que les va a aplicar, qué formación y qué experiencia tiene. Y vamos ahora con lo que es una auténtica novedad. Cuando me está comentando Luz, María José, hilos, digo, pero Luz, si tú no eres cirujana, porque claro, yo ya hasta hace poco lo de los hilos tensores y tal, dicen, no, no, María José, son unos hilos de colágeno. Hablamos de rejuvenecimiento, el tratamiento se complementa con este que tienes aquí al lado, que luego hablaremos que se realiza en casa, pero qué es toda esa novedad que me contabas y que es auténtica, la verdad, pues pioneros en este tratamiento en cuanto a la efectividad que tiene. Hasta ahora no se podía hablar de esa efectividad en tratamientos en cabina, en tratamientos que no sean quirúrgicos. Bueno, porque hasta ahora no teníamos unos principios activos que tuvieran esa penetración, o sea, que no pasaran, antes no pasaban de la barrera dermis, epidermis, prácticamente. En este caso, sí, van a pasar. Son tratamientos, como tú dices, muy novedosos. Son tratamientos que llevan la niacidamida, por ejemplo, que es una molécula que nos abre literalmente la membrana celular y penetra todos los principios activos. Esto hasta ahora no lo había, son como pequeños drones que realmente lo que nos van a hacer es penetrar al tejido y nos van a la misma vez a proteger nuestras propias células madre, que a mí me parece súper, súper interesante. Mira, en la pantalla estamos viendo ahora el hilo de colágeno. Una vez que estamos preparando la piel, lo que va a hacer es poner el hilo de colágeno justo encima de lo que es la arruguita y poner un activo que lo que va a hacer es diluir el colágeno, ese hilo, y mira, fíjate cómo se levanta realmente la piel. Lo que va a hacer es penetrar, como decía, con esos pequeños drones protegiendo nuestras propias células y que funcionen al unísono todas, es penetrar este principio activo y esa cicatriz, digamos, esa arruga, esa rotura que está en la piel, la va a rellenar, pero la va a regenerar, que es que esto es muy importante. A la misma vez, cuando hay arrugas, en muchos casos, yo diría que en un 90% hay mucha aglicación de la piel, pues lo que va a hacer es activar también esa aglicación, de forma que nos va a regenerar desde el tejido conjuntivo hasta la piel. Por eso la piel se levanta literalmente y se unifica. Eso es lo que, ¿ves? Ahí se ve cómo se saca el hilo y se pone exactamente en la medida que tiene lo que es la arruga para que penetre solo y exclusivamente lo que queremos que realmente se rellene, que en este caso es la arruguita. Después luego veremos que encima de eso se le pone un parche osmótico, que es una maravilla, pero en este caso la arruga lo que hace en definitiva es que se levanta y como tú muy bien decías, hasta hace muy poco tiempo los hilos existían, pero eran hilos quirúrgicos. Hoy en día existen ya hilos cosméticos que se consiguen sin ningún tipo de otra técnica que sea más traumática, realmente, digamos que regenerar toda la piel. Claro, y el efecto ese de relleno que estamos viendo, porque vaya ondulación este de la piel, que en definitiva es la flacidez, el descolgamiento y estamos viendo... Y la arruga. Y la arruga, claro. Cómo con ese colágeno está cogiendo fuerza para volver a enmarcar. Muchas veces decimos, hemos perdido como la línea de contorno o la definición de la cara. Vamos a ver también los parches, cómo esos parches actúan en nuestra piel. Decías, encima de los hilos los parches no son unos parches cualquiera. Estamos viendo, podemos comprar en supermercados, en las tiendas que hay, en las gasolineras, además en unos paquetes muy bonitos, mucho tipo de parches para los pies, para las manos, para la cara, en fin. Con unas letras muy llamativas, a unos precios muy económicos. Pero, claro, estos parches, por ejemplo, que estamos viendo, ¿cómo son? A ver, son parches osmóticos, que tienen una penetración total, tanto a nivel de piel como de tejido. Si esto no ocurriera así, no nos reafirmaría, porque la arruga la trabajamos con el hilo, pero luego, si tenemos flacidez, tenemos que poner algún principio activo ya en toda la cara, en todo el rostro. Pues ahí primero se ha echado un producto para activarlo, se ha puesto el parche y luego otra vez se ha vuelto a poner ese mismo producto para penetrarlo. Se le da un masajito para penetrar todavía más el producto y después se le va a hacer una mascarilla oclusiva. Las mascarillas oclusivas lo que hacen, en definitiva, es ayudar todavía más a que penetre mucho más el principio activo. Tú la pones y es líquida, pero al final se convierte realmente en una máscara dura encima de la piel, porque realmente lo que ha hecho es penetrar. Tú le quitas realmente esa mascarilla y resulta que la piel se ha resolvido absolutamente todo el producto. No queda absolutamente nada. Con lo cual es una auténtica maravilla cuando se termina el proceso del tratamiento de rejuvenecimiento. Aplicando también máquinas, porque nos permite este tratamiento aplicar máquinas para todavía hacerle más efectiva. Lo podemos aplicar en máquinas como la radiofrecuencia para generar colágeno, la luz pulsada con células madre para alargar todavía más los telómeros, o meterle ácido hialurónico con la crioscultura. O sea que nos permite también trabajar con máquinas y todavía activar mucho más el tratamiento. Sí, que de por sí es bueno, pero entonces se potencia con todo esto que nos estás diciendo. Exactamente, así es. Luz, me hablabas de unos drones, de unos mensajeros, en fin, ¿eso cómo se cuadra y cómo se explica de una manera profesional y no como estoy haciendo yo ahora? Bueno, pues la niacinamida lo que hace es entrar, como te decía, a la membrana celular y como consecuencia de ello penetrar todos los principios activos y son esto como si fueran unos drones, penetran no solamente las capas de la piel, sino que llevan abajo al tejido conjuntivo y lo que hace es una regeneración celular maravillosa, protege tus propias células madre y sobre todo, lo más importante, activa al estar tan profundo, porque la aglicación de la piel, pero eso lo hace la niacinamida. Luego tenemos otros principios activos también que son muy potentes como son los esosomas. Son nanopartículas, es nanotecnología realmente, son péptidos que llevan ARN mensajeros que lo que hacen es lo mismo, penetrar y entonces las células lo reconocen y es como si fuera una sinergia de las propias células y como consecuencia de ello se ponen todas a trabajar al unísono, de forma que lo que nos van a hacer es una regeneración también a nivel de tejido conjuntivo. Antes siempre, como ves, hablábamos de piel, ahora ya estamos hablando de las capas mucho más profundas en el tejido conjuntivo, por el ARN mensajero o por las nanopartículas que estos productos tienen porque llegan más profundamente, efectivamente. En el mismo tratamiento utilizamos células madre para que los telómeros se alarguen. Y en el mismo tratamiento vamos a poner una cosa que se llama vitis vinículo, que lo que lo va a hacer es un extracto de la uva, de la pepita, del vino en definitiva, que nos va a regular esa glándula sebácea. ¿Por qué? Pues porque cuando ya cumplimos unos cuantos años y tenemos el problema hormonal con la menopausia, pues ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra piel se seca exageradamente, se nos seca todo, incluso las lágrimas, los oídos, notamos una sequedad extrema y como consecuencia de ello se produce en nuestra cara, en nuestro rostro, una glicación, en muchísimos casos, no en todos, pero en muchísimos casos. Bueno, pues lo que va a hacer es activar esa glicación también por penetrar todos estos principios activos porque regula la glándula sebácea. Hasta ahora, en una piel seca no se sabía cómo regular la glándula sebácea. Cuando tú tenías la glicación te quedabas con ella ya de por vida. Entonces el único proceso que tenías era poner cremas y poco más, ¿no? Entonces en este caso, con este tratamiento concretamente, lo que vamos a hacer es activarla y como consecuencia de ella empezar a segregar un poquito más de grasa para el de sebácea, que es lo que necesitamos en definitiva. Tienes ahí al ladito tuyo, porque hemos visto el tratamiento para hacer en cabina, en el centro, pero luego se puede seguir en casa, que se compone, son tres productos me parece, ¿no? A ver, es vital que cuando uno se hace un tratamiento de este tipo tan fantástico, tan maravilloso, pues en casa nos pongamos los mismos principios activos. Porque si no, el problema que tenemos es que yo he puesto mucho principio activo, pero si tú durante unos días no te lo pones, pues no hacemos absolutamente nada porque es acumulativo. Entonces, lo primero que tenemos que ponernos, bueno, limpiarnos la piel, es básico, creo que no hay que decirlo, ¿no? Y una vez que nos hemos limpiado la piel, tenemos este serum, que es maravilloso, yo le llamo el serum de oro porque realmente es que es como un chorro de oro. Pero lo más importante de este serum es lo tensor que es, y además te lo pones y notas inmediatamente la tensión en la piel, pero no porque lleve tensores, digamos que sintéticos, sí los lleva, pero los lleva naturales. Lleva tensores que nos van a regenerar, por lo que hablábamos antes de las nanopartículas, de la ARN mensajero y de que cómo penetra realmente en las moléculas, en las membranas celulares de este tratamiento, de este producto. Con lo cual empezamos a ponernos este suero y empezamos ya a tensar la piel, a rehidratarlo y a empezar a regenerar porque empiezan a penetrar los principios activos en casa. Y después, lógicamente, nos pondríamos esta crema. ¿Mañana y noche? Sí, mañana y noche, es importante. Entonces, esta crema lo que lleva sobre todo es mucha niacidamida y muchos esosomas. ¿Por qué lleva muchísimos? Pues porque nos tenemos que regenerar todos los días la piel, porque tenemos que darle esa información a la piel. Entonces, es una rehidratación, una regeneración a nivel de tejido conjuntivo diario lo que realmente se consigue. Y luego después tenemos el contorno de ojos, que no se puede decir ¿es para las bolsas? No. Es para cuando se nos pone en toda esta zona oscurita, cuando tenemos muchas arrugas aquí en esta zona, entonces nos vamos a poner esta crema de los ojos. No solamente lleva la niacidamida, por supuesto, y los esosomas, sino que además lleva cafeína. La cafeína es un estimulante que lo que nos va a hacer es estimular toda esta zona. ¿Por qué? Pues porque lloramos, la propia lágrima tiene una acidez bestial tremenda. A veces tomamos medicación y se nos pone muy oscuro. Entonces, la cafeína lo que nos va a hacer es una gran estimulación y en el contorno de ojos funciona maravillosamente bien. Y sobre todo, nos va a tensar toda esta zona, que es muy, muy importante. Luz, súper interesante. Un tratamiento vanguardista, la verdad. Estos hilos de colágeno, toda la explicación cómo penetran con estos productos que además nos complementan para hacer el tratamiento en casa. Y también lo que nos has comentado sobre el acné y las manchas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y a todos ustedes, a partir de este momento, si quieren que les hagan una valoración gratuita de su piel, un diagnóstico, una evaluación y le apunten un resultado, pueden llamar a Luz Terapias Naturales al 915-78-1965. Luz está en la calle Príncipe Vergara 28, casi esquina a Goya. Y recuerden el teléfono, 915-78-1965. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.